...de cámaras que pueden seguir enseñándonos imágenes, pues cada vez más espectaculares de esta Semana Santa. Ahí te quedas tú, Julio, pero tenemos a María más adelante, luego estaremos con ella en la calle del Cordón para seguir hasta las ocho y media estos pasos. Hemos visto antes que los nazarenos del gran poder van de color negro y en este caso vemos ya cómo han salido los nazarenos de la Esperanza Macarena, que son bien distintos, blanco y verde. Se mezclan dos cofradías sevillanas, una rigurosa, que es la del gran poder, y otra, digamos, más alegre, que es la de la Esperanza. Y aquí se hacen una sola cofradía y por eso los nazarenos van de distintos colores, porque son distintas tradiciones. El Cristo va en silencio. Efectivamente, por lo que salga el último tramo nazarenos para poder continuar y sacarla ya a la calle. Bueno, minutos previos para atravesar esta puerta de la colegiata de San Isidro, una colegiata de San Isidro que tiene una especial dificultad para atravesar. Sí, la rampa, más que la rampa, un poquito empinada y bueno, hay que ir despacito. Despacito, pasito a paso y al cielo con ella, una y otra vez. Eso es, eso es. Son seis horas de estación de penitencia lo que hace esta cofradía, esta hermandad, una de las más largas, como vosotros, Inmaculada y Paco, decíais, durante esta retransmisión. Una de las que más tarde se encierra. Estamos oyendo la siguiente levanta Inmaculada. Vamos a verla. Pedro, vámonos otra vez con la esperanza, mi hermana. Esta levantada se la vamos a dedicar ahora a nuestro prioste, ¿eh? Para que la Virgen de la Esperanza lo ponga bueno, ¿eh? Va por él, ¿eh? Todos por igual, valiente. Al cielo con ella. ¡Ah, este! Y arriba, qué aplaudida es la Esperanza Macarena, ¿verdad? Los primeros aplausos, Inmaculada Paco, y de verdad es un momento emocionante ver salir, para mí es mi tercer año poder ver salir a la imagen de Esperanza Macarena de esta colegiata de San Isidro. Vemos los piececitos blancos en otra ocasión. En este momento no nos lo podemos perder. Silvia. Acaba de atravesar la puerta de la colegiata la Esperanza Macarena. ¿Y qué es lo que oímos en la calle? Aplausos al grito de guapa. Está la calle Toledo, como ya nos decía antes Julio, a levantar miles de personas esperando este momento. Y miles de cámaras de fotos que quieren registrar. Ahora viene el momento más difícil. ¡Pedro! ¡Vámonos con la señora a la calle, mi alma! ¡Ole! Que vamos a poner su barrio y Madrid boca abajo, mi alma. Y esta levantaba por los compañeros que no han podido salir este año, ¿eh? Por ellos va, ¿eh? Quiero levantar Macarena por ellos. ¡Todos por igual aliente! ¡Aste! ¡Vamos! ¡Ole! ¡Ole! Tenemos un trocito de Andalucía, Silvia. Exactamente. Es lo que os iba a comentar Inmaculada. Esas órdenes de cabatá de Juan Carlos que nos recuerdan, nos llevan también a pensar en la Semana Santa Andaluza porque la Esperanza Macarena, como también habéis dicho durante esta retransmisión, tiene mucho del sabor andaluz. Ya está la candelería alumbrando la calle Toledo. Y en este momento, lo que decíamos, lo más difícil, los costaleros tienen que bajar una rampa que mide unos 5 o 6 metros, espero no equivocarme. Y van de puntillas. Para que la imagen de la Esperanza Macarena baje sin ninguna dificultad. En esta ocasión, como lo decía Paco, acompañada de música, de banda de música, no así en el caso del Gran Poder. Esa era también Inmaculada la diferencia. Jesús del Gran Poder no va acompañado de una banda de música, en este caso sí. Vemos cómo le están tirando pétalos de flores, pétalos de rosa, en esta bajada espectacular y emocionante que se está produciendo esta tarde a las puertas de la Colegiata de San Isidro. Ya está la Esperanza Macarena en la calle Toledo y miles de personas que le gritan guapa, guapa y guapa. Juan Carlos. Juan Carlos. Este momento supongo que tiene que ser especialmente emocionante para alguien que guía, para alguien. Es impresionante, la verdad. Es impresionante, ¿eh? No te puedo decir nada más que es impresionante. No tienes más palabras. No tengo más palabras. Bueno, ahora también está la dificultad de girar, de hacer este giro. ¡Donio! ¡Donio! No le queremos molestar mucho a Juan Carlos porque está en un momento muy delicado, muy crítico. Ya han bajado la rampa y ese pequeño escaloncito de madera que ya están atravesando los 42 costaleros que portan este paso de palio que pesa unos 1.400, 1.500 kilos. Son 42 costaleros y ahora cuando ya desfilen, cuando ya procesionen por las calles del barrio de los Austrias se convertirán en 35, que también hay costaleros de refresco, para ir, bueno, pues, quitándoles tanto peso a las personas que están exportando, en muchos casos, el trabajo de todo un año. Me decías, Inmaculada, es que con los gritos no puedo irme a ver. No me extraña. No, es la diferencia, quería señalar la diferencia. Veíamos las caras de sufrimiento en el caso, bueno, pues de Jesús el pobre y de María el dulce nombre porque veíamos las caras de los costaleros, porque llevan de otra manera el paso. Yo me imagino la angustia de los costaleros ahí abajo en momentos como este de bajada de la rampa. Es un momento difícil. Solo les vemos los pies. Es un momento difícil y duro. Y el calor, la falta de aire a veces, ¿no?, de estar ahí abajo. La misma postura que llevan, donde se apoyan pesos, es completamente distinto. Antes nos decían, Inmaculada Paco, que uno de los problemas con los que se podían encontrar los costaleros esta tarde, cuando salen de debajo del paso de Palio, es que dentro el calor a veces es insoportable y entonces están sudando. El frío que hace, pues les puede provocar los calambres, les puede provocar determinadas contracturas y después, para entrar dentro del paso, volver a trabajar es también bastante dificultoso cuando en la estación de penitencia hace mucho frío. Ya está girando, ya se está tomando estos primeros pasos. La verdad que es muy emocionante el momento que estamos viviendo esta tarde. Silvia. En la calle Toledo. El año pasado estuviste allí. El año pasado hacía muy buen tiempo. Hizo un día soleado y espléndido. Yo no sé si encuentras alguna diferencia de este año al otro en cuanto a gente. Pues fíjate, Inmaculada, yo creo que este año y sin... Hay más, ¿verdad? Hay más gente que el año pasado. Eso me parecía a mí. No sé si es el buen tiempo o el mal tiempo. Desde luego, nosotros miremos por donde miremos. Desde el punto en el que estamos en la calle Toledo, miramos a la derecha, hacia el rastro, por decirlo de alguna manera, todo está repleto de gente. Y hacia la Plaza Mayor también está repleto de gente. ¿Estás emocionado? Sí. 25 años debajo de ese paso y ahora lo estás viendo. Muy cerca. Estamos con uno de los hermanos de esta cofradía, que tiene los ojos llenos de lágrimas casi. ¿Qué es para ti este momento? Pues muy emocionante. Ahora cuéntanos, porque la Virgen le ha salido de cara o le está dando la vuelta y ahora tendrá que dar la vuelta otra vez para poder ponerse... Para que la vea Madrid. Da un giro completo. Os quedáis sin palabras. Ha dado un giro completo, exactamente. Totalmente. Y ahora volverá a girar de nuevo para allá. En este caso, los costaleros están girando sobre sí mismos. Hay un paso especial. Tú que has llevado durante 25 años este paso de la Esperanza Macarena, ¿este paso es especial el que están efectuando ahora mismo los costaleros? No, sí, porque van con el paso recortadito y se van moviendo a razón de lo que le va mandando su capataz, que además es un gran señor. Y la verdad es que están haciendo una obra de arte. Hay que pensar que llevan ya con el paso encima más de 5 minutos. Son muchos kilos. Ahora van a empezar a girar al contrario de lo que están haciéndolo antes. Llevan 5 minutos, pero les queda... Otros 5. Otros 5 y otras 6 horas por delante. Por supuesto. La verdad que hay que... Bueno, pues no sé si decir la palabra... Es una cuadrilla fantástica, ¿eh? Es una cuadrilla de esos 42 costaleros y los dos capatazes que están dando órdenes continuamente porque decíamos, Inmaculada, el momento este es muy crítico, es delicado para poder poner... para que la Virgen mire de frente, como nos decía el compañero, hacia las calles de Madrid. Y tenemos por aquí a un niño muy chiquitito que está siguiendo los pasos. No sé si nos podemos acercar a él. Vamos a intentarlo. No queremos perturbar el movimiento del paso. Tú eres muy chiquitito, ya estás aprendiendo. ¿Silvia? Bueno, hemos dejado de escuchar a Silvia. Esto es maravilloso por esta Semana Santa de Madrid. Pues esa imagen es preciosa. Es la imagen con la que siempre hemos querido despedir Madrid directo y muy pocas veces hemos podido hacerlo porque siempre la Macarena se ha...